qué tal cómo están amigos pues aquí quiero aprovechar este vídeo nuevamente para interactuar con ustedes mientras ven estas imágenes que proyectamos acá así ustedes se divierten mientras yo les platico lo que encuentro por acá de lo que ustedes me han hablado y vamos a ver qué bueno que les ha gustado el vídeo de zanzayito les ha gustado visto que han comentado bastante ya lo vieron más de mil personas hay como 10 comentarios ahí que tengo que responder así es que gracias a los amigos como julio 8 ya le vamos a responder y de hecho saben que esto es muy bueno me dice que le gustaría ver las vacas que son hijas de él de zanzayito si muy interesante así que lo vamos a hacer saber allá a don joven verdad de que nos están preguntando esto porque no hay problema hay que ver verdad hay las hijas de zanzayito a ver cómo salen porque si yo sé que hay muchas 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 por aquí de este zanzayito específico no porque también por ahí andan rondando otras también de otros zanzayito porque zanzayito hay varios hijos de zanzayito no sólo es uno son son muchos muchos descendientes de zanzayito así es que si verdad y vacas muy buenas que han salido de hecho en un vídeo de también de don joven ahí salieron también unas descendientes de zanzayito así es que vamos a pensar en mostrar ese vídeo que nos pide aquí el amigo julio 8 también nos escribió un amigo de nicaragua ya le vamos a responder y también aquí nos saludan de un rancho por lo menos el nombre de la cuenta dice rancho bonilla y nos manda saludos a a ricardo y a cristian que por cierto si no lo sabía y si no ven a cristian últimamente es porque estos días ha estado muy ocupado ya que se nos casó verdad se casó cristian ahora ya tiene ahí a su compañera de vida su esposa por si quieren felicitarlo le digo verdad ahí hay que cristian ya se nos casó verdad solo un paréntesis ahí para para que sepan la actualidad que tampoco estamos en ventaneando perfecto ahí por si en un tema y de interés vamos a ver aquí es de fermín pérez que también nos saluda hasta el salvador nos pone muy bien saludos fermín pérez y lo mismo que nos pedía el amigo julio ochoano nos pide hugo villeda que mostramos las hijas de sanza hito para ver qué transmite al toro y nos saluda desde nueva york otro otro vídeo que ha sido muy visto últimamente es el de los hermanos lópez y aquí nos está saludando william ayala ya le vamos a contestar para lo que nos pide lo mismo a edwin gonzález así es que gracias gracias a ustedes si estoy viendo y comentarios de diferentes de diferentes vídeos que han llegado aquí tengo que moverme un poquito para poder ver pero ya ahí se los estoy mencionando igual eddie gómez también ya le vamos a contestar nos vio el vídeo del sanza hito de siete años y si también oscar valle nos pide de las hijas para ver cómo es que pinta el sanza hito ok aquí un amigo que se llama el hostigador nos hace como una aclaratoria ahora dice que si sanza hito entonces no es hijo solo es un descendiente claro descendiente pero directo directo de sanzao ya no se ha ido por otras ramitas así pero si es hijo directo de sanzao descendiente directo ahí de lo que nos dice verdad elmer martínez también hace un comentario interesante sobre la ganadería de don jovel gracias gracias don elmer martínez por su comentario y le secundan en su comentario héctor castañeda y don juan andrade ahí dice cuánto está pidiendo por el toro sanza hito él decía en el vídeo que entre ocho mil siete mil para abajo verdad siete mil ocho mil pero es de preguntarle directamente a un don jovel verdad yo aquí si un precio específico pero por ahí de eso no pasa de eso no pasan este me pareció bien curioso lo que nos escribe oscar jiménez dice los cachos le van a molestar el pecho cuando les crezcan más así porque la raza guir pasa eso que los cachos van para atrás es una de las características de la raza guir que los cachos parecen como así de repente como que se peinarán pero en este caso ya creció lo que iba a crecer así que sus cachos no van a crecer más así que difícilmente ya tiene siete años o desmientan me diganme si todavía arriba de siete años aún está en desarrollo un toro yo yo pienso que no pero a mí ni me hagan caso yo no soy experto así es que ustedes me dirán ustedes me dirán y para los que preguntan dónde es el rancho de don jovel es en anamoros fíjense que hace tiempo también por ahí en los vídeos que son cortitos los que llamamos short está el pasto cubano cuba 22 por ahí no se escribe a alguien que su cuenta eso la verdad si nos dice hola cómo está hay otra pregunta porque hay un vídeo que tenemos por si alguien le interesa que se llama tips de cómo avanzar el ganado y aquí nos dice crack list espero haberlo dicho bien cada cuánto se tiene que hacer ese proceso es interesante la pregunta ya vamos a ver si se puede hacer algún vídeo para contestar jose villacorta también ahí dice que le gustaría tener uno sabe que son carros esos ganados y quieren cargar y pagar por crédito yo yo entiendo que si se puede sólo es de hablar con los dueños por ejemplo don agustín sé que lo hace y sé que en casos hablando bien con el don jovel también así es que en ese sentido no hay problema y aquí está un amigo hablándonos de porque hemos hecho también vídeos de la hacienda san pedro de zapotitán y santos agustín rodríguez torres nos pide el número ya le vamos a contestar le damos y de hecho nos ha escrito en varios vídeos lo cual le agradecemos mucho ya voy a contestarle igual a re una gracia guillermo aguirre que también no olviden que tenemos vídeos también de hasta de gallinas y sabrán y ahí no está escribiendo guillermo aguirre y también este re una gracia de una hacienda las margaritas también nos ha hecho un buen comentario nos preguntan por vacas guirolando la verdad si son muchas las preguntas que nos hacen acá aunque también tenemos críticas y dicen que nunca damos información como el amigo saúl palma y pues díganos ahí la que yo sí sé que siempre les debo la del precio pero de ahí creo que a veces hay suficiente verdad pero igual vamos a tratar de mejorar en eso donde está ubicada jorge sarabia por la que pregunto ya le voy a contestar ahí en él ahí para no confundir verdad le vamos a contestar internamente vamos a decir rapidito podemos saludar a a puserna alfonso hay gh rancho los tres a ir el campesino híjole son varios y voy a quedar con la grosería de no saludarlos a todos porque la idea es esa pero bueno es lo que da el tiempo pues gracias a todos ustedes ahí que siempre nos ven ustedes saben que hacen posible este canal ustedes son los que lo alimentan y nosotros tratamos ahí de responderles a todos los que se pueda así es que ahí estamos pendientes entonces ya casi vamos llegando al final de este vídeo sólo queriendo ahí saludarles sigan comentando sigan preguntando que y con paciencia y les vamos a ir mostrando lo que algunos de ustedes nos nos dicen así es que todos ustedes les agradecemos que siempre nos estén viendo y ahí les esperamos siempre en más vídeos de su canal el salvador en el campo recuerden les saluda su amigo ricardo escobar y cristian quintanilla también estaremos pendientes en otro vídeo